Música Vamos a pasar al panel número 5 Los inminentes cambios y mutaciones en las relaciones laborales hacen que la habilidad para percibir, valorar y expresar la emoción adecuada y adaptativamente se convierta en la clave para regular las emociones en uno mismo y en otros Disertante, Magister Pablo Barbetti, Modera, la licenciada Valeria Ojeda Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está? Hola, mi nombre es Valeria Ojeda, soy egresada de la carrera de Relaciones del Trabajo de la licenciatura de Relaciones del Trabajo de la Facultad de Ciencias y Económicas de esta universidad del Nordeste Estoy aquí un poco para acompañar este evento a lo que agradecemos desde la universidad esta invitación me parece muy importante poner en el debate de trabajo desde amplias y múltiples perspectivas así que celebramos también que haya tanta gente de otras provincias tantos profesionales incluso de países hermanos de Latinoamérica En esta oportunidad me toca acompañar al profesor Pablo Barbetti que va a presentar una ponencia que tengo acá anotado que se denomina Avances y Desafíos en el Estudio y en la Intervención en Campo de las Relaciones del Trabajo en la Región Mea y aprovecho la oportunidad para comentarles que desde la carrera y hace algunos años, más o menos 8 o 9 años venimos estimulando la formación de poclado la Facultad de Ciencias y Económicas nos ha recibido en aquel momento para los que son un poquito más grandes en el año 2010 como parte de esta unidad académica y en ese proceso de integración también ha colaborado en la producción y en el fortalecimiento de carreras de poclado vinculadas a las relaciones del trabajo entonces les contaba desde el año 2012 tenemos la especialización en gestión de las relaciones del trabajo y este año, hace muy poquito, hace un mes, en agosto iniciamos la maestría en planificación y gestión de las relaciones del trabajo en la cual es una oferta en la que concluyen profesionales múltiples disciplinas no solamente en el estado de la carrera nos invitamos a sumarse a esta maestría única en la región única por muchas cuestiones entre ellas por visitarse en una universidad pública y en segundo término es única también en el interior del país la otra oferta muy similar está en la UBA y otra está en la Universidad de Moreno así que bueno quiero que sepan que tenemos a mano esta formación de gran prestigio y de gran calidad académica voy a dar paso a mi compañero bueno buenos días, buenas tardes mi nombre es Pablo Garretti bueno, agradecer a mi presento yo soy docente en la carrera de Relaciones Laborales de la UNE antes de empezar la presentación agradecer la invitación de Asilta para que de alguna manera esté con buena mirada o alguna reflexión desde el campo universitario del campo de la UNE y además de agradecer felicitar por la organización y por la convocatoria porque la verdad es que esta cantidad de gente pensando en temas de trabajo es un muy buen augurio así que realmente destacar y felicitar a todos los que organizaron la iniciativa de la Universidad de Moreno por lo tanto lo que yo voy a presentar tiene que ver con una propuesta de reflexión desde el campo en el que desde el que yo vengo la idea que yo pensaba es decir bueno, ¿qué podía traer acá específicamente? pensando por un lado que hay como ya vimos hay muchos graduados de la carrera de Relaciones Laborales o de Industriales de la UNE pero además hay colegas que son de otras digamos en el sábado de otras universidades que se están trabajando en el campo profesional entonces la propuesta tiene que ver la propuesta de esta ponencia tiene que ver un poco con revisar y pensar que cuánto avanzamos y qué desafíos nos quedan en relación con la cuestión del campo de la intervención en el campo profesional puntualmente lo que yo puedo decir o sobre lo que yo puedo reflexionar en todo caso es en relación con el NEA que es el contexto que conozco seguramente en otros lugares puede pasar algunas de las otras cuestiones entonces la introducción la exposición la organizada de la siguiente manera una introducción bueno avances en el desarrollo del campo y desafíos pendientes un poco el objetivo de esta presentación tiene que ver con tratar de pensar cómo se fue configurando nuestro campo profesional y qué tipo de prácticas realizamos los graduados en relaciones industriales en relaciones laborales en relaciones de trabajo licenciatura de recursos humanos o cómo se denomine entonces en qué campo intervenimos y qué prácticas realizamos pero pensándolo desde una configuración qué significa esto de una configuración nos paramos en una perspectiva de análisis que supone a la profesión como algo que se construye bueno esto yo lo tomo desde una perspectiva teórica que es la sociología de las profesiones que nos invita a pensar algunas cuestiones claves respecto de las profesiones primero que las profesiones son estructuras dinámicas que no hay una profesión que se aparezca y se mantenga igual en un momento sino que se va transformando a lo largo del tiempo a lo largo de la historia a partir de las demandas que a su vez en esa construcción aparecen múltiples actores desde la institución que forma hasta el mercado que limita o habilita más con menores ejercicios y que a su vez también cada una de las profesiones sea arquitectura medicina o así o nuestro campo profesional incluye una multiplicidad de prácticas y segmentos esto es podemos intervenir y ejercitar la profesión en muchos lugares realizando cosas diferentes hay una segmentación y por otro lado una idea muy importante es esto de que cuando intentamos pensar en el desarrollo de las profesiones no lo podemos hacer separado del contexto del medio es decir cada profesión se configura se construye de una manera particular que difiere a otra de acuerdo al contexto en el que se desarrolla históricamente entonces cuando uno piensa en el principio de la arquitectura o en nuestro evidentemente es una cuestión que tiene que ver con el contexto que nos invita a pensar en cómo se desarrolla o no se desarrolla o para qué lado se desarrolla y por qué no para otro lado particular en el caso del NEA pero más específicamente de Chaco y Corrientes que es donde está nuestra universidad la carrera se crea en 1978 estamos en el 2019 o sea que la carrera tiene aproximadamente no tiene 41 años en lugar de 41 años este es un trato aproximado que pasaron 600 graduados promedio de 15 grados por año aunque esto fue variando obviamente hay años que hubo más y otros que hubo menos entonces bueno es como interesante pensar qué pasó y en qué trabajan esta gran cantidad de graduados que se formaron en nuestra universidad en este campo particular pero también es importante pensar que en estos 40 años desde que se crea la carrera que además la carrera también se va modificando con sus perspectivas y su plan de estudio en nuestro contexto no sólo a nivel regional sino a nivel nacional y a nivel global sucedieron impensados cambios en el mundo del trabajo yo creo que hace 40 años atrás era imposible pensar todas las transformaciones que se iban a dar en el mundo del trabajo yo conté algunas acá que modificaron sustantivamente todo desde los procesos hasta la demanda de conocimiento hasta el tipo de gestión en que uno puede pensar a nivel macro los mercados de trabajo generando un proceso de desigualdad de desocupación de informalidad la emergencia del Estado a través de políticas públicas para tratar de atender esto y también un fenómeno que desde la sociología se menciona mucho esta idea de la sociedad de riesgo de la incertidumbre y cierto paradigma de la individuación esta idea de que hay como grandes instituciones que en un momento determinado como la escuela el trabajo la familia eran grandes soportes ahora empiezan a resquebrajarse y de alguna manera los individuos tienen que ver cómo afrontan esos esos cambios obviamente esas transformaciones que se dieron a lo largo de 40 años y hoy nos encuentran acá en el caso del NEA en particular tuvieron repercusiones específicas porque como todos sabemos a la desigualdad también geográfica NEA y NOA parecen como contextos estructurales históricamente más desfavorecidos en cuanto a las características sociopolíticas y demográficas bueno ¿qué podemos decir respecto a los avances dentro del campo profesionales? yo esto lo traigo a partir de algunos trabajos que hicimos con algunos pesistas justamente monitoreando y mirando un poco el tema de inserciones de nuestros graduados pero también estas reflexiones derivan de contactos cotidianos con un montón con un montón de graduados nuestros que bueno les preguntamos qué están trabajando qué están haciendo qué dificultades aparecen y de datos empíricos concretos a partir de los relevamientos que pudimos hacer en algún momento en la carrera como para tener cierto diagnóstico del tema del campo profesional evidentemente en estos 40 años sí hay muchos avances yo coincido en una de las expositoras que decía en esta pregunta típica bueno pero qué hacen a qué se editan qué pueden hacer las empresas es verdad pero también es verdad que cada uno puede pensar en que hay una mayor visibilización un reconocimiento progresivo de los profesionales por parte de los de los potenciales empleadores y también pudimos detectar que hay aulatinas y progresivas inserciones en campos ocupacionales específicos como dato positivo que costó pero que estos procesos de inserción y de reconocimiento se están logrando por muchos motivos la existencia en algún momento un consejo profesional el reconocimiento y la demanda por necesidad por parte de los empleadores porque reconocen la necesidad internacional técnico formado para poder intervenir por ciertos esfuerzos de visibilización también de las instituciones de formación vemos como campos dominantes o sea cuando hablamos de campos dominantes estamos hablando de aquellos lugares en los que se insertan fundamentalmente donde vemos mayor inserción de nuestros graduados organizaciones digamos en términos generales en la gestión del trabajo o gestión de recursos humanos no prefiere denominarlo de que ver con la gestión a nivel micro o organizacional tanto en organizaciones productivas industriales como comerciales pero también y esto es un dato muy importante cada vez más en organizaciones del sector público en la gestión del trabajo en áreas de educación salud justicia producción en empresas del estado uno podría pensar que en los últimos 20 años cada vez más las organizaciones del estado como parte de subestructura piensan en la necesidad de tener profesionales y esto lo vemos y lo vemos como un signo muy positivo sin embargo hay otros campos en los cuales vemos que el desarrollo es relativo yo estoy pensando en estos campos de incumbencia siguiendo un poco la idea de lo del plan de estudio donde se pueden insertar me estoy como guiando con eso y viendo que se logró y que no en ese sentido en menor es un poco más relativo el tema de la inserción en organismos gubernamentales vinculados al diseño de la política pública no a nivel micro en la gestión de personas o recursos humanos sino más en la implementación de políticas públicas vinculadas con el trabajo el empleo a nivel municipal a nivel provincial aunque sí existe y esto en los últimos 15 años a partir del desarrollo de las agencias territoriales es cada vez más evidente nuestros graduados de Chaco y Corrientes están trabajando en estos espacios y también en un campo con relativo desarrollo pero que sí lo que podríamos decir son los organismos vinculados al estudio a la investigación a la docencia esto es generar insumos para seguir pensando en las problemáticas y enseñando en torno al fenómeno del trabajo sin embargo hay campos por lo menos que en NEA en cuanto a la inserción de nuestros graduados son escasos o nulos y estamos hablando de la inserción de graduados en el campo sindical gran signo de pregunta uno podría adelantar varias hipótesis de por qué sí por qué no hay muchas hipótesis para evitar esto no nos va a dar el tiempo y el dato empírico claro es que nuestros graduados no se insertan no tenemos inserción cada uno pensará seguramente rápidamente es por esto es por esto probablemente por muchos de esos motivos juntos y tampoco hay inserción en lo que son organizaciones que empleen a dirigentes empresariales y asociaciones de empleadores hay poca inserción a nivel dirigencial dentro del campo también de las empresas bueno cuáles son algunas de las tensiones más frecuentes que aparecen dentro de las prácticas en el ejercicio cotidiano en la gestión con las que digamos de alguna manera todos sabemos pero me parece interesante traerlas porque son esas tensiones con las que uno tiene que operar cotidianamente este por un lado aparece esta idea esta idea fuerte que nosotros trabajamos en la carrera que tiene que ver con poner el foco en el hombre en situación de trabajo priorizar la mirada humanística o social de que es el sujeto el que importa sin embargo muchos de nuestros graduados por lo menos en el primer momento manifiestan esa sensación de no poder concretar del todo esa visión de que se encuentran con problemas de que quieren hacer cambios pero dentro de la estructura del poder de las organizaciones no se termina de reconocer valorizar habilitar dar lugar para lo que significa un desafío porque hay que trabajar fuertemente en ese sentido por otro lado hay lógicas que tienen que ver con cada uno de los ámbitos en particular que contribuyen a esto la lógica por ahí del mundo empresarial o de los negocios que está como muy centrada en la competencia en la competitividad que a veces obtura tapa aparece como una barrera para esta idea de pensar seguir pensando en el hombre dentro del espacio de trabajo y a su vez en el ámbito público otras lógicas con las que también nuestros graduados se encuentran que tienen que poder manejarla que tienen que ver con la lógica burocrática y la lógica un tipo de relaciones vinculadas con las prácticas clientelares que más allá que uno no esté de modo de acuerdo son las lógicas que imperan en ese campo en las que un graduado tiene que conocer y saber cómo se mueve en todo caso para modificar bueno esto es una especie de hasta tal diagnóstico de dónde trabajan dónde se trabajan menos y qué tensiones aparecen y un poco para cerrar algunas ideas de cuáles nos parecen que son algunos desafíos ante este diagnóstico uno de los desafíos tiene que ver con pensar en el ejercicio profesional y un mayor grado de intervención en el diseño de políticas no estoy hablando solo de política pública estoy hablando de política en cualquier lugar es decir poder acceder a espacios de poder y a toma de decisiones vinculadas con el diseño de política y que la intervención de nuestros graduados no quede solo en un plano técnico instrumental de ejecución sino que puedan estar en espacios donde discutan y diseñen las políticas y las concepciones que están atrás de cada una de esas decisiones en términos de condiciones de trabajo de remuneración de motivación o de lo que fuera poder discutir política y no solo instrumentar políticas esto supone ocupar espacios de dirigenciales diseñar políticas supone también otro dar un paso más que es poder vincularse con la dirigencia empresarial política sindical para poder dar algunos debates para poder modificar diseños de políticas la otra cuestión la que siempre es importante pensar es la cuestión de cómo pensamos en la incorporación de tecnologías pero no implantando o trasplantando de un lugar a otro de manera crítica sino mirando fuertemente los contextos las particularidades de nuestras organizaciones y de nuestros sujetos por ejemplo el caso del NEA altamente una alta concentración de empresas pymes un amplio un amplio sector rural que está que tiene sus particularidades diferentes de lo urbano donde hay que pensar en cómo gestionar este tipo de contextos bueno otro desafío me parece que que tiene que ver con esto de tener presente y no perder de vista en todo caso es la reafirmación del sentido ético profesional de de seguir sosteniendo el valor del hombre en la situación de trabajo no perder esta perspectiva y esto supone recobrar el sentido de seguir pensando y seguir trabajando en algunos temas que parecen viejos temas porque los estudiamos y empezamos a quedar la carrera pero siguen siendo problemáticas para las que hay que diseñar políticas e intervenir que son la calidad del empleo la CIMAR los riesgos la formación el desarrollo y a su vez incorporar nuevos temas a la agenda que esto lo vemos desde la problemática de género la diversidad la perspectiva de derecho la cuestión de la violencia laboral temáticas que necesariamente empiezan a interpelar a las situaciones de trabajo y a quienes lo gestionan y por otro lado otro desafío parece muy necesario pensarlo es esto de revisitar o no perder de vista el sentido relacional de relación entre muchos actores que construyen las situaciones de trabajo y entender que hay actores que hay relaciones de poder que estas relaciones son conflictivas y que el conflicto es constitutivo de las relaciones humanas y que en todo caso podríamos seguir insistiendo en algunas líneas como por ejemplo en la propuesta de la OIT de avanzar en un diálogo real entre actores no de competencia sino de establecimiento de acuerdos entre los actores clásicos podríamos decir del mundo del trabajo Estado empleadores y sindicatos y por otro lado retomar la importancia en el caso del trabajo de sobre todo en este contexto pensando en ese diagnóstico de la poca inserción del campo sindical y del ámbito de las políticas públicas y un poco a modo de cierre y esta es la idea con la que quiero cerrar evidentemente las transformaciones en estos 40 años no solo en el NEA sino a nivel global que generan un poco esta tendencia de un tipo de construcción de sociedad de la que veníamos viendo esto que se llama sociedad de riesgo o sociedad de la incertidumbre que cada vez aparece más desinstitucionalizada sin instituciones y donde de alguna manera hay cierta idea que nos propone un trabajo flexibilizado individualizado y donde hay una idea de individuación de que cada sujeto tiene que pensar cómo resuelve la construcción de su biografía laboral de su destino de su vida de su mundo del trabajo es cierto lo del riesgo ahora no es cierto que la única opción para pensar en las construcciones de trayectoria y destino tiene que ver con el sujeto pensando cómo lo resuelve en ese contexto yo creo que la propuesta y en ese sentido también un modo de resistencia es seguir retornando a aquellos viejos valores que tienen que ver con las regulaciones que se conforman en las instituciones de la esfera colectiva entonces frente a cierta tendencia de pensar una sociedad individualizada y desinstitucionalizada yo creo que un camino es seguir pensando en más y mejor estado más y mejores colectivos de trabajadores gracias bien habilitamos si hay alguna pregunta la posibilidad de intercambiar con con el profesor y si no damos paso a la organización ¿hay alguien que quiera preguntar algo? allá sí gracias bueno Pablo me toca hacerte una pregunta obligada porque yo soy una infiltrada aquí soy contadora y licenciada en la administración pero me gustan mucho los temas lo saben mi pregunta obligada es ¿cómo pensamos como interdisciplinaridad? estuvimos hablando durante toda la jornada trabajar en conjunto para que justamente las competencias o las habilidades de determinadas profesiones no se entrecrucen no se perjudiquen y trabajar justamente sumando no no restando eso también deberíamos ponerlo como una cuestión de desafíos de la profesión sí bueno sí uy qué pregunta qué pregunta porque bueno un poco en este marco de la sociología de las profesiones no es de nuestra carrera ni de los contadores ni de los abogados eso es algo que tiene que ver con la lógica la construcción de la profesión donde cada campo va convirtiendo y buscando un espacio la constitución de los consejos profesionales tiene que ver un poco con esto con la la delimitación y defensa de espacios para cada profesión entonces parte de ese proceso de que existan corporaciones que defiendan los intereses de una disciplina no está mal es legítimo porque ayuda a promocionar porque ayuda a defender derechos de modo que yo no tendría una perspectiva crítica o de oposición sino todo lo contrario yo creo que este tipo de asociaciones potencian o ayudan a visibilizar y ayudar a los abogados que consigan trabajo de hecho nuestro consejo en el momento que funcionaba más dinámicamente fue una contribución para visibilizar ahora eso es una cuestión que tiene que ver con la lógica que todas las instituciones tienen y todos los espacios de trabajo tienen la otra es cómo pensar fuera de eso en abordar problemas y el abordaje de problemas que se dan concretos de manera concreta en la organización requiere de esta disciplinaridad no hay otro modo tanto para la intervención como para pensar en el campo académico científico no se pueden encontrar respuestas desde una sola disciplina porque los problemas son cada vez más complejos y en la intervención dentro de las organizaciones tampoco los graduados de nuestra carrera lo saben porque ellos se forman saben de alguna manera los límites saben qué pueden hacer ellos pero en qué no se tienen que meter respecto a la psicología porque hay una tecnología particular saben qué pueden manejar pero otras cosas que no porque son técnicas de la economía entonces yo creo que o en el tema de derechos saben en qué pueden intervenir pero saben que no tienen el sello para poder trabajar en otros entonces nuestra carrera en ese sentido no es no creo que desde la constitución misma los alumnos están acostumbrados a trabajar con distintos campos y también a ver la diferencia el problema por allá aparece en el momento de conseguir espacio en el trabajo la disputa es en un contexto tan crítico de falta de trabajo ahí viene la diferencia pero no creo que en el trabajo en el trabajo mismo me parece que en la relación cotidiana en el abordaje del problema hay posibilidad de encontrarse por ahí el problema se da más cuando hay pocos puestos escasos puestos y todos queremos trabajar bien Jairo chau 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 Gracias.